Cada día se aproximan más las elecciones del 25 de octubre que nos permitirán conocer a los nuevos mandatarios locales y regionales de Colombia. Pues bueno, hace poco tiempo tuvimos aquí a la precandidata de los progresistas y hoy tenemos a otro de los que están participando en esta competencia para llegar al Palacio de Olíbano en Bogotá. Les estoy hablando del candidato del Partido Verde, el concejal Carlos Vicente Derrú, a quien le doy la bienvenida. Doctor Derrú, buenas noches, bienvenido. Vlado, muy buenas noches. Y no me diga doctor, por favor. Doctor es cualquiera, ¿no? Carlos Vicente. Carlos Vicente. Es que ustedes son muy distinguidos todos los Derrú, son importantísimos, ¿no? Caramba. Son una familia que ha aportado mucho, ¿no? Porque está ahí el padre, Pacho Derrú, que también no me digan padre, dígame Pacho. ¿No? Pero bueno, ¿cómo va esta campaña? Cuénteme, Carlos Vicente. Bien, bien. Es una campaña que comenzó muy temprano, ¿verdad? Comenzó a finales del año pasado. Y hay partidos que tienen en, digamos, en competencia sus candidatos o precandidatos desde hace muchos meses. Los Verdes nos íbamos demorando, Alianza Verde se demoró, porque hubo la discusión de si Peñalosa entraba o no a los Verdes, finalmente él se hizo a un lado. Entramos a definir entre dos precandidatos, Antonio Sanguino y yo, quién iba a ser el candidato, finalmente quedé yo. Nos iba cogiendo la tarde, Vlado. Y bueno, y estamos ahora sí entrando en el ejercicio. Pero a mí me parece que es mejor una campaña más compacta que esas campañas eternas, porque aparte de que son caras y complicadas de organizar y todo eso, son muy desgastantes. En teoría sí, en teoría sí, pero cuando los competidores le cogen la delantera a usted porque recogieron recursos, porque están en los medios de mucho tiempo atrás, porque se ha movido en la calle, etc., pues entonces ya la teoría lo golpea a uno cuando uno dice, sí, voy a hacer una campaña corta. Pero estar tanto tiempo en los medios es un arma de doble filo, porque si es alguien que dice cosas como Pacho Santos, pues esa vaina uno dice, uy, todo este tiempo. O si es alguien que no dice, o si es alguien que no sabe, que es candidato, pero no es candidato como cualquier Peñalosa, que sí, que no, que por fin más que con un partido, que con el otro. Sí, el riesgo de una campaña larga es desgastarse o equivocarse, pero yo hubiera preferido comenzarla antes. Ahora, hay otro punto y es que el que va punteando se pone en una posición riesgosa. Yo decía por ahí que yo le pedí a mi Dios no ser puntero muy temprano. Se empiezan a agitar muchas energías contra el puntero. Entonces es mejor arrancar, digamos, en las encuestas en un nivel modesto e ir creciendo. De manera que yo estoy contento con el lugar en que estoy. Hay que crecer, pero estoy contento con el punto al que he llegado por ahora. Bueno, usted es un hombre que ha sido ideológicamente cercano a las ideas del alcalde actual. Así es. Y que de todas maneras ha tenido una cercanía, si se le puede llamar, en el pasado reciente con el actual alcalde. ¿No le da miedo que en esta campaña, donde mediáticamente al alcalde le está yendo tan mal, usted pueda terminar salpicado un poco de eso? Sí, es un riesgo que se corre. Por fortuna yo me separé de esa, digamos, colaboración política bastante atrás. Y es que pasaron dos cosas, Vlado. La primera es que Petro comenzó a cometer unos errores muy grandes en la conducción de la ciudad. Primero, no es un buen ejecutor, no es un buen gerente, no se rodea bien. Por fortuna se le ha metido uno que otro colaborador bueno, pero en general... Se le ha infiltrado algunos buenos, pero en general él escoge muy mal a sus colaboradores. Sí, es una cosa increíble. Está muy pendiente de construir una especie de guardia, ¿sí? La guardia petroiana que yo llamo. Petroiana que lo proteja, en fin, que sean de una lealtad a su persona más que a su programa. Y entonces se equivoca mucho escogiendo colaboradores, improvisa muchísimo, no planea, caza demasiadas peleas, no le hace seguimiento a la ejecución de los programas. Y bueno, muchos amigos de él, personas cercanas, le advertíamos eso, le hacíamos llamados de atención a amistosos, bueno, con franqueza, pero amistosos, eso le entraba por un oído y le salía por otro. Dígamelo a mí, dígamelo a mí que yo también, yo fui de los que hace cuatro años, viendo que Petro había sido un gran congresista, un tipo honesto, transparente, frontal, yo pensé que podíamos tener una oportunidad. Yo no se lo quería recordar por diplomacia. No, 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 yo no tengo problema en recordarlo. Pero creo que los dos compartimos ese, para ponerlo en términos religiosos, ese pecado, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Entonces, no hacía caso, uno echándose encima ese fardo, asumiendo el costo político de estar respaldando a una administración llena de problemas en lo operativo y en la gestión y sin que le hicieran caso mínimamente, caso en algo, porque no pretendía ser el que formateaba al alcalde, pero sí que en algunas cosas le hicieran caso. Yo me temo que a Antonio Navarro le pareció algo parecido, ¿sí? Como la frustración de hacerle advertencias a Petro, de proponerle que las cosas marcharan de otra manera y Petro no le hacía caso. Yo creo que por eso se aburrió. ¿Usted cree que Petro tiene, yo creería, como una paranoia que lo acompaña siempre y que no lo deja como decidir independientemente? Porque siempre está pensando que lo quieren fregar, que le quieren hacer zancadilla, que le quieren hacer trampa, que le quieren infiltrar un mafioso de los que él denomina, etcétera, etcétera. Sí, hay bastante de eso, pero quizás lo más grave es que sus escenarios mentales son grandiosos. A Petro yo siento que no solamente le queda chiquita Bogotá, sino Colombia. Él se considera un líder de talla hemisférica. Y cuando usted está pensando en grandes escenarios a la Bolívar, pues, a ver, recoger bien la basura, ¿sí? Sí. Y hacer que el Transmilenio funcione y que no haya colados, etcétera, como que es un trabajo menor. O sea, hay una desproporción entre sus escenarios mentales y la realidad de lo que tiene que hacer un alcalde, que es recoger la basura. Paréntesis, ese sí que fue un gran error, la forma como estructuró lo de la recogida de la basura. Completamente. Ocho días antes de que entráramos en el colapso que fue ese 18 de diciembre del 2012, ¿sí? Ocho días antes él estaba diciendo, en ocho días tendremos a Bogotá a la altura de las ciudades que manejan esto con la mejor tecnología, la mejor organización, fíjese lo que vino a parar. Pero, pero, Vlado, hubo otra cosa con Petro y es que empezaron a acercarse allí sus cuñados. Un cuñado, un concuñado, a meter las narices en la contratación de Bogotá y Petro no los mandó al lugar adecuado. Dejó que metieran las narices. Yo digo las narices, para no hablar de otras. Para no hablar de otras partes del cuerpo. Exactamente. De otras extremidades, para ser concretos. Lo que a mí me había identificado con él, que era un compromiso por la defensa de los recursos públicos. La transparencia. Exactamente. Para decirlo con Mocu, son recursos sagrados, pues resulta que se vio que no jugaba. Carlos Vicente nos ha hecho un diagnóstico bastante realista de lo que pasa en Bogotá y un poco de la manera en que el alcalde mayor gobierna o desgobierna esta ciudad. Cada quien verá cómo lo asume. Sí, pero quiero preguntarle ya entrando en materia, en la campaña. ¿Usted cuál cree que es el principal problema que tiene que atacar si sale elegido como alcalde? Pues, Blau, yo distingo entre dos tipos de problemas. Eso es como el enfermo. Hay unas enfermedades que son crónicas, de largo plazo, dijéramos estructurales, de fondo. Y hay enfermedades que son coyunturales, que son críticas y que usted las tiene que atender de inmediato. El cáncer es una enfermedad, pues, de fondo. Que no da plazo. Que es muy de fondo. Usted la tiene que trabajar con un diagnóstico y unos tratamientos quizás prolongados. Hoy en día, hoy en día. Pero si usted tiene, de pronto, una apendicitis, tiene que volar a intervenir esa apendicitis. Entonces, el problema crónico de esta ciudad es, digamos, la pobreza. ¿La apendicitis es la pobreza o ese es el cáncer? La apendicitis es el problema crónico. O sea, el que hay que atender ya. El que... No, señor. No, 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 señor. No se me confunda. La apendicitis es la inmediata. La pobreza es la de largo plazo. Por eso, entonces, ese es el cáncer. Usted tiene que trabajar a largo plazo, con un tratamiento prolongado y complicado. Y la crítica, la apendicitis, es la movilidad y la seguridad. Ok, esas son las que yo quería... Exactamente. Las que hay que atacar ya. La movilidad y la seguridad. Por supuesto que sí. Y son las que han sido descuidadas por la última administración. La de la pobreza ha sido mejor trabajada por el actual gobierno, valga la verdad. Pero la seguridad en términos de muertes, de asesinatos, ha disminuido en Bogotá, que es una cosa progresiva, no progresista, sino progresiva. Así es. No, ha sido una disminución permanente desde los años 90 hasta ahora, donde tenemos un índice de muertos muy bajo en comparación con lo que había entonces. Digamos que las manifestaciones más graves y más agudas de la violencia, como son los homicidios, eso ha ido mejorando. Subieron un poquito el año pasado, pero muy poquito. Pero la tendencia sí se ha dado a la reducción. El problema está en otras formas de criminalidad que afectan mucho a la ciudadanía. El robo, el atraco callejero, por ejemplo, el atraco a residencias. Y eso ha sido verdaderamente descuidado. Y ahí hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer un tratamiento de choque al tema de la seguridad. Y usted, ¿qué tratamiento de choque haría para atacar ese problema? Para enfrentar ese tema, pues mire, hay muchas cosas. Hay que aumentar la presencia policial en la ciudad. Bogotá está por debajo del promedio nacional en la relación entre población y número de policías. Y Colombia está por debajo de todos los países parecidos a Colombia. Hay que aumentar el número de policías. Hay que aumentar el número de oficiales y suboficiales. Porque con policía en calle, sin el control de un cuerpo, digamos, de oficiales y suboficiales, eso no sirve. No es suficiente. Tenemos que aumentar el despliegue de medios tecnológicos. Bogotá tiene 400 cámaras. Londres tiene 4 mil cámaras callejeras. Perdón, 40 mil. Y nosotros, 400. Y además, las cámaras no están siendo utilizadas para proporcionar información que permitan que la policía reaccione en caliente. Entonces, las tenemos allí un poquito como adorno. Pero, por otra parte, hay que enfrentar un tema que es muy grave, Vlado. Y es que los fiscales, ¿saben cómo están tratando el hurto que se comete? Con puñaleta. Como un delito menor. Como un delito menor. Como una infracción de tránsito, más o menos. Más o menos. Como el que se comete también en el Transmilenio, en el transporte público. Ese delito con violencia, ese delito del transporte público, se llama hurto agravado o calificado. Y da lugar a medida de aseguramiento. O sea, al delincuente hay que guardarlo. Iniciarle un proceso penal, pero con el señor guardado. Los fiscales tienden a darle eso, el tratamiento de un delito menor. Hurto simple. Lo dejan en la calle. Exigen denuncia de la víctima. En el delito menor se requiere que la propia víctima denuncie. No puede ser un testigo el que va y cuenta. ¿Esto por qué lo hacen los fiscales? Porque no hay suficientes fiscales y están atiburrados de trabajo. Entonces, Bogotá, que le da plata de sus recursos distritales, le da plata a la policía, al ejército. Tiene que hacer un convenio con fiscalía para que haya fiscales dedicados a ese hurto callejero. Pero ahí llegamos a otro tema, llegamos a dos temas. Uno, sin duda alguna, ha fallado la relación policía-alcaldía. Exactamente. Ahí ha habido un rompimiento, una ruptura ahí de relaciones. Se le han venido quitando recursos a la policía, cosa que señalaba el general Guatibonza. Bogotá le dedica, mire, a la seguridad, más o menos 220 mil millones de pesos al año. Para que usted haga una comparación, 220 mil millones al año de seguridad, 2 billones 200 mil la educación. Excelente. No, por favor, no tocarlo de educación, no rebajarlo, más bien aumentarlo. Pero hay que aumentar en seguridad, por lo menos en un 50% para llevarlo a algo más de 300 mil millones y hacer un convenio con fiscalía. Y el otro tema, pero esto ya atañe al gobierno nacional, el otro tema es que se arrestan a cada cristiano que se roba, que atraca a alguien, que no sé qué. Las casas de este país ya no dan abasto. Tienes razón. Hay un proyecto de ley, cursa en el Congreso un proyecto de ley para que a usted no lo puedan, perdón, que sea a usted, a un individuo X no lo puedan encarcelar, sino cuando ha sido condenado. O sea, a usted, o al delincuente mejor, lo investigan estando él en la calle y solamente cuando lo condenan lo meten a la cárcel. Eso es progresista en relación con, digamos, los derechos humanos. Aquí tendría complicaciones, pero ¿sabe qué es lo especialmente grave? Yo hasta aceptaría que no lo llevaran a la cárcel, pero que le hicieran el proceso penal completo y que eso terminara en condenas y ahí sí lo guardaran. Y mientras tanto le hicieran seguimiento y el señor tuviera que presentarse permanentemente y hubiera, digamos, algún tipo de vigilancia, sobre todo aquellos que se ve que son especialmente peligrosos. Pero no, alguien comete con una puñaleta un delito en Transmilenio o en los buses del SITP, hasta luego, señor, váyase para la calle y el proceso penal muere. No hay vigilancia ni seguimiento sobre ese personaje. Eso hay que corregirlo. Bueno, cambiemos de tema, Carlos Vicente, y hablemos de la ciudad, como dicen por ahí, la ciudad en sí propiamente dicha. A usted, ¿cuál es la parte de Bogotá que menos le gusta? Uy, hay unos sitios del centro que son horrorosos. El Bronx nos quedó grande. Sí, claro. El Bronx es una cosa que lo han intervenido, anuncian que lo intervinieron, que le hicieron. Claro. Y nos quedó grande. Estoy de acuerdo, nos quedó grande. Y eso no puede ser así, eso hay que corregirlo. Y hay formas de intervención integral. A propósito, esto conecta con... Tenemos un minuto para que me cuentes. Esto te conecta con el tema de la seguridad. Mire, en Bogotá hay una serie de barrios que tradicionalmente han sido refugio de delincuentes y donde hay presencia de muchos delincuentes, pero ojo, son familias destruidas, el papá alcohólico, la mamá a veces dedicada al trabajo sexual, los niños por fuera de los colegios, problemas de salud gravísimos. Esos barrios hay que intervenir no represivamente, con acción social integral, combinando lo que hace integración social, educación, salud, para rescatar esas familias y sobre todo para rescatar a esos jóvenes que están involucrados con el delito. Y uno de los ejemplos es el Brahms. Y hay los recursos para hacerlo. En NSN llegó la hora de hablar con Carlos Vicente de Rú en blanco y negro. ¿Metro o bicicleta? ¿Bicicleta? ¿Frijoles o lentejas? Lentejas. ¿Peñalosa o mocus? Mocus. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Chat o teléfono? ¿Chat? ¿Beatles o rolling stones? Beatles. ¿Racional o espiritual? Racional. ¿Teatro o cine? Teatro. ¿Café o chocolate? Café. ¿Mejor como amigo o como novio? Como amigo, dejémoslo ahí. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Novela o cuento? Novela. ¿Drama o comedia? Drama. ¿Tierra fría o caliente? Fría. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿El tiempo o semana? Leo más el tiempo. ¿Con luz o sin luz? Póngale luz. ¿Obregón o botero? Obregón. ¿Hablar o escribir? Escribir. ¿Estados Unidos o Europa? Europa. ¿Matrimonio igualitario o tradicional? Matrimonio igualitario. ¿Dieta o ejercicio? Ejercicio. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Uribe o Santos? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Carlos Vicente de Rú. Carlos Vicente, cuénteme una cosa. Antes de irnos a comerciales, me había quedado debiendo una respuesta. Y es, ¿cuáles son los cuatro lugares de Bogotá que más le gustan? Bueno, me encanta La Candelaria. Bueno, ese no es un lugar, pero bueno, vale. La Candelaria, uno. Me encanta ese punto intermedio que hay entre el Palacio de la Casa de Nariño y el Congreso. Con el Observatorio Astronómico y el Palacio Echeverry, la sede del Ministerio del Interior al Fondo. Por la Carrera Octava. Ese es un punto bellísimo. Allá abajo de eso hay unas librerías de segunda mano que son buenísimas. Muchas gracias por el dato. Vale la pena venir al programa. Bueno, pero le faltan todavía otros dos. Bueno, me gustan... No, pero es que usted no me deja hablar de un área. Me gustan... Topográficamente me fascina el sur de la ciudad. Es muy bello topográficamente. Si los ricos lo hubieran descubierto... ¿El suroriente o el suroccidente? El suroriente de la ciudad. Ok. Esa olla que forma el río Tunjuelo. Es una belleza. Cogiendo Pansumapaz. Sí, eso es una belleza. Y hay algunos barrios muy lindos, ¿no? Que combinan lo topográfico con la belleza misma del barrio. Y me gustan algunos puntos del norte, algunos barrios del norte, tranquilos, cerrados, que han logrado conservar cierta paz. Lástima que no sean destratos más populares. Bueno, usted... En ese orden de ideas, el alcalde, el exsecretario de gobierno de Petro... Bueno, exsecretario no, que falleció, Asprilla... Sí. Decía que en Bogotá no se iba a tolerar que hubiera otra Santana. ¿No? Cuando al contrario lo que deberíamos era tener muchos barrios como Santana en toda la ciudad. Me parece a mí. Sí, pero hay un problema del barrio cerrado, ¿no? Sí, pero... Del barrio gueto, ¿sí? Claro, pero... Pero pretender... Era otra de esas peleas que armaban gratuitamente para mortificar, para echarse encima a un barrio que no tiene... Que no están haciendo nada malo, ¿no? Sí, tienes razón. El punto es que... Digamos, la interconexión de la ciudad debe ser grande, ¿sí? En principio hay que propiciar la mezcla de estratos, eso hace una ciudad más integrada, ¿sí? Los pobres no hay que lanzarlos como si fueran personas que merecirían ser rechazadas, lanzarlos a la periferia. Hay que integrar más la ciudad, pero sin medidas, digamos, autoritarias, impositivas... Y sin populismo. Exactamente, y sin populismo. Que le impidan a la gente buscar el tipo de hábitat que quiere, ¿sí? Entonces hay que combinar libertad con equidad. Voy a hacer unas preguntitas así rápidas. ¿Usted está de acuerdo con el plan que hay para hacer el metro, sí o no? Sí, en principio sí, en trazos gruesos sí. A grande razón. Y por favor no frenemos eso, empujémoslo para adelante. Bueno, defíname a los siguientes personajes en una sola palabra. ¿En una sola? En una sola. No me da siquiera tres. No, una. Clara López. Sensatez. Rafael Pardo. Equilibrio. Enrique Peñalosa. Ejecución. Pacho Santos. Simpatía. María Mercedes Maldonado. Seriedad. Holman Morris. Creatividad. Juan Manuel Santos. ¿Una palabra? Paz, pongámosle esa. Gustavo Petro. Audacia. Si usted tuviera que parar en seco alguna de las medidas que ha tomado Petro, ¿cuál pararía? Tendría muchas que tomar. Una. ¿Me puede devolver hacia el pasado? Sí, claro. Sí, puede devolverse. Haber entregado, haber entregado, pretendido entregar la recolección de los residuos sólidos a una sola empresa pública a las carreras de un día para otro, con una gran improvisación. ¿Pero le puedo echar una flor a Petro? Échale una flor a Petro ya para despedirnos. Hay una cosa que Petro está lleno de defectos, pero hay una cosa que hay que reconocerle, es su obsesión por construir equidad social, por construir inclusión social. Eso quedó plasmado en su programa, fue recogido en el plan de desarrollo y Petro es un tipo que siempre que va a abordar un tema se está preguntando cómo favorecemos aquí a los más pobres. Eso hay que abonárselo. Lo que pasa es que eso le mezcla pelea, le mezcla mala gerencia, le mezcla descuido, otros temas de ciudad como la movilidad y la seguridad y entonces el cóctel que sale de allí pues es bastante complicado. El problema es, como en otras iniciativas que pueden ser muy buenas, la forma de presentarlas o de ejecutarlas. Así es. Bueno, pues le deseo muchísima suerte en su campaña, de pronto más adelante tenemos ocasión de que venga nuevamente para que hablemos de alguna cosa más puntual, pero quería que la gente conociera un poco su propuesta y bueno, despídase de sus electores. Pues primero muchas gracias Vlado por esta invitación y una invitación a los electores para pensar en la opción del partido Alianza Verde y votar por ella. El partido Alianza Verde es un partido joven, es un partido joven en Colombia, nuevo, que trabaja por la construcción de equidad social, pero también por hacer de Bogotá una ciudad mucho más amable y agradable para todos y todas, no solamente para los más pobres. Muchísimas gracias, buena suerte y siempre bienvenido. Muchas gracias Vlado. Gracias.